Un reciente enfrentamiento en la capital, Tripoli, se ha detenido después que las milicias combatientes firmaran un nuevo acuerdo de alto al fuego, dijeron el miércoles las autoridades libias. El gobierno, respaldado por la ONU, dijo en un comunicado que daba la bienvenida al acuerdo de alto al fuego, que fue mediado por representantes locales y líderes tribales. Los combates en Tripoli estallaron por primera vez el 26 de agosto, cuando la séptima brigada, integrada por milicias provenientes de Tarjona, una ciudad a unas 60 millas al sur de Tripoli, atacó los barrios del sur de la capital. Las brigadas de los revolucionarios de Tripoli y la brigada Nahuasi, milicias que apoyan al gobierno de acuerdo nacional, respaldado por la ONU, se representaron en defensa de la ciudad. Los enfrentamientos estallaron de nuevo la semana pasada, rompiendo un alto al fuego anterior mediado por la ONU, que comenzó a principios de este mes. ¡Suscríbete al canal!